¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Y que se oiga el grito de la raza borracha! ¡Hola, Richard Pineda! ¡Allá le va el saludo para mis compas de Perico TV! ¡Allá para el amigo Zeferino Bautista! ¡Allá para su hijo! ¡Y ahí le vamos con Pita Yuyo! ¡Con Panolo! ¡A la familia Montufa! ¡A la familia Montufa también le saludamos, hombre! ¡Hola, Chino! ¡Adolvo Santana! ¡Qué rayos me pasa a mí! ¡Que quiero llorar gritando! ¡A los amigos de los bancos! ¡Hola! Maldito sea tu amor ¡Como te estoy adorando! ¡Qué suerte me cargo yo! Quisiera no haber nacido ¡Para qué te fui a conocer! ¡Si eres un caso perdido! ¡A ver mi gente! ¡Queremos que se oiga! ¡Que la canten ustedes también! ¡Cómo dicen! ¡Si un día! ¡Que se oiga bonito! ¡Alta mirando! ¡Cántele bonito! ¡Hoy vuelves demonios que hago! ¡Si te perdono pa' qué! ¡Si te perdono pa' qué! ¡Mejor tú sigues feliz! ¡Y como dicen! ¡Y a mí que me... ¡Qué bonito eso! ¡Y que me lleve el diablo pariente! ¡Pero contigo mamacita! ¡Órale! ¡La gente de la costita! ¡Y arriba el tamirano! ¡Puro tierra caliente! ¡Verdad de Dios! ¡Y escucha esto chiquitita! ¡Nos más recuerdos quedan! ¡Una copa Elías! ¡Copa Noé! ¡Cántinas! ¡Muchas cantinas! ¡Recorro en alta Mirano! ¡Estoy hasta el mero fondo! ¡Estoy hasta el mero fondo! ¡No puedo caer más bajo! ¡Si un día te fuiste de mí! ¡Y la cantamos nuevamente! ¡Hoy vuelves! ¡Cántele más fuerte a su pareja! ¡Cántele al oído! ¡Los millones yaz morales! ¡A nuevamente! ¡Canta! ¡Los mensajes! ¡Cantino! ¡ Olá! ¡Y sunrise!